Este año ya tenemos todo en marcha, viene con mucha gente, eso quiero recalcar, mucha gente de los departamentos que están trabajando, somos una comisión grande y que hay varias gente que ya viene desde la primera jornada y otros que se van sumando año a año, así que la verdad que estamos contentos porque el trabajo se hace más ameno cuando somos varios participando. Este año tiene la particularidad que le hemos puesto el nombre de un profesor que en su rol de director de graduados organizó estas jornadas anteriormente, así que tiene un tinte emotivo este año, el profesor Adrián Alcova, y bueno, tiene como objetivo siempre esto de que el graduado se acerque a la universidad, que encuentre un espacio de formación continua y de encuentro entre graduados, docentes y estudiantes, especialmente en los últimos años, así que ese es el objetivo, digamos, que sigue manteniendo esta jornada. ¿Se han definido ejes temáticos centrales? Sí, como los otros años hay cuatro salas, salas de pequeños animales, de grandes animales y producción animal, de salud pública y bromatología y una sala de agronomía. Y dentro de cada uno de esos ejes, como nosotros todos los años recabamos a los asistentes de las jornadas anteriores, cuáles son las temáticas que les interesaría profundizar, por ejemplo, en pequeños animales, una temática en auge y que tiene gran consulta de parte de los colegas es la medicina felina. Así que hemos convocado a docentes de universidades que son expertos en el tema, también con la parte de agronomía, toda la parte de nutrición de suelo, es un tema también de importancia, de actual importancia, en salud pública también, de enfermedades zoonóticas, o sea, son temas que creemos que a los graduados les suma a su formación continua y con casuística actual. ¿Se están recibiendo aportes todavía para armar el cronograma de actividades? El cronograma de actividades ya está listo, lo que sí se suma este año y que invitamos a toda la comunidad a participar, es que vamos a hacer una participación a través de póster, por parte de los colegas, fundamentalmente, no es que está cerrado, o sea, los docentes también pueden participar, de compartir casos de la experiencia diaria, tanto de agronomía como veterinaria, que el graduado pueda presentar en un formato póster y que no solo que se sienta parte de la jornada, sino que pueda comunicar alguna experiencia de su vida diaria con otros colegas que van a venir, entonces, bueno, la idea este año se suma esto de la presentación de este póster, que en la página de la facultad ya está cargado, es un póster fácil de hacer, con fotos y con un pequeño texto y que, digamos, lo pueden descargar de ahí, que el graduado que tiene un caso en la veterinaria, en el campo, en donde sea, que esté laburando, que pueda transmitir algo de su experiencia. ¿Hasta cuándo se reciben? Se van a recibir hasta el 22 de julio, si mal no recuerdo, y el comité de la organización va a poder remitir si hay que hacer alguna corrección, porque las jornadas son el 10 de agosto, así que hasta el 22 de julio va a haber tiempo. Por último, profesora, ¿para los asistentes se están realizando inscripciones? Sí, ya están las pre-inscripciones en la página, que eso es muy importante, porque a nosotros nos va a permitir saber el número de asistentes por sala, y a la noche hay una cena, entonces también para tener ya un número de asistentes a la cena, también nos viene bien, digamos, que ya vengan pre-inscriptos, y también está en la página el formulario, digamos, para inscribirse. ¡Gracias!